Desde los tiempos del Dr. Benz ¿Con quién me paga un enfermo que expulsa tumores y no se muere? ¿Con quién me paga? Que no veíamos un personaje como este. ¡No, no, no, no! ¡Ya veo lo mismo! Su nombre es Darlick Alexander Castro Sepúlveda. Tiene 34 años y asegura haber inventado una cura para las enfermedades más catastróficas que existen. Nosotros hemos encontrado curas que la medicina no ha logrado atestar. Sacado, epilepsia, no, reparado, sentinválida. Sacado, epilepsia, no, reparado, sentinválida. Con solo chasquidos de dedos dice curar. Dice reparar las partes enfermas del cuerpo, incluso de pacientes terminales. Darlick tiene dos consultas. Una en Maipú. Tengo una falsita y plantada. Y la otra en Peñaflor. ¿Cuánto será la consulta? De Inipes. De miércoles a domingo atiende a 30 personas diarias en cada una de sus sedes. Cobra 6 mil pesos por cada sesión que no dura más de 10 minutos. ¿Cuánto? Incluso cuenta con promotores de su negocio. Oiga, yo vi hacer denunciado. La mujer es loco. Lo jugué a eso. Mi hija no tuvo ningún cambio de nada. Le puso la mano aquí, al frente del ojo aquí. Y el viejito miraba para allá, como mirando aquí por el rabillo. ¿Qué ve? Te ve una mano, dijo. ¿Cuánto se abrió la mano? Tres. Recuperó la vista. Seguí y salí igual. Al entrar a la consulta de Darlick, uno espera encontrarse con un personaje especial. Casi un ser de luz, con aura mágica. Pero la realidad es muy distinta. ¿Qué fue esta? Él estaba jugando play, mientras atendían a otras personas, personas mayores. Es como todos los juegos antiguos, no sé si, ¿no? Claro. Y vienen, tuve que salir con este y podía elegir el que quiera. Oh, esta buena. Entonces, en esta, aquí es lo que decimos, nos desestresamos. Sobre esa familia me dolía el brazo por dentro, por tanto repara. Porque hoy hay una reparación muy buena que sacamos, que repara muchas piezas. Me duele mucho. Entonces, aquí me pongo a jugar un rato y me distraigo un poquito. Por si todo lo anterior fuera poco, Darlick usa un lenguaje muy poco común para alguien con estos poderes casi mágicos. Y más encima, se burla de sus pacientes. Me llamó la atención que fueran groseros. Mientras, lo creemos que ya no es mucho, porque delante de la mente. No. Al hablar entre ellos, no le importaba si había niños. Ya eso como que empezó a chocar. Ya la vi en Anita la muerta. Anita la muerta. No, si la ché no escucha con el autífono en vivo, ¿eh? Bueno, tengo la esperanza buena que me cuya. Los casos se aprovechan de la pena, de la salud y de la desesperación de la enfermedad. Las microespinas, en realidad, para nosotros es una intención de él. Ningún doctor, ni nadie que sea. No, porque se ha inyectado, se ha hecho un tubo. Por eso nunca le va a funcionar, porque si no salen las microespinas envenenadas, es el que de él. Da la sensación que se está volando o riendo de la gente. Toda la respuesta a la enfermedad es cuando digo que no tiene nadie en la puerta. Y esto es un engaño. Queremos entrar al mundo de Darlick. Para eso, le llevamos a la consulta en Peñaflor una señora que tiene una enfermedad real, que le va a seguir el juego a este personaje de antología. Al entrar, nos llama la atención esta señora. Su nombre es María Cristina Martínez. Más adelante, esta señora se enterará de la cruda verdad y nos sorprenderá con su reacción. En una habitación, al fondo de esta casa convertida en consulta, está Darlick haciendo su ritual tan particular. Ay, Darlick, desde el minuto uno, nos sorprendes con un lenguaje tan académico. Pero esto no es todo. En los próximos segundos, veremos cómo él intenta sanar la sordera de una abuelita. Por favor, tomen asiento y disfruten. ¿Por qué ven usted, mi niña? Por lo de Dios. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo te llamas? Como me llamo. Como me llamo. ¿Cómo te llamas? Como me llamo yo. En que va a morir. En que va a morir. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es tu segundo nombre? Ya, no importa. En la primera sesión escribimos por lo de Dios. Era para escuchar a mejor el audífono. No, es chica, chica, no escucha con el audífono en vivo. Es genial, ahora. Bueno, tengo la esperanza buena que me escuche. A ver, Darlick, te vamos a aclarar algo. Ni ahora, ni en 100 años más, vas a lograr que esta señora vuelva a escuchar, solo con chispearle los dedos. La reparación está en el oído, no funciona. La tira es de mil segundos igual que ella y no funciona. Porque el otro está acá. Darlick lo que tiene es una técnica de la sugestión, una técnica de la manipulación. No tiene una técnica científica de cómo abordar, ¿no? Yo diría que estamos frente a un estafador de los más vulgares que hemos visto en los últimos tiempos.